películas como por ejemplo duna que nadie envió sin embargo tienen más nominaciones hasta tiene una nominación a la mejor película pero es que la verdad o sea nadie envió duna y bueno yo sí fui de los yo y mi esposa fuimos los mi esposa y yo fuimos los únicos y el directo fuimos pocos de los que fuimos a ver y realmente si nos quedamos impresionados con la historia y la música y todo eso que dices o sea comparado con spiderman o sea saludos alan es una basura o sea si realmente eso es no o sea no es una basura eso es no no es una basura de spiderman pero no está comparable o sea oye no digas esto porque luego marvel va a ver mis historias de decir oye no lo vamos no lo vamos no lo vamos no porque está diciendo que spiderman es una basura no